¡Ay! ¡Qué suerte tan negra y tirana es la mía! Al haberte encontrado a mi paso una vez Tan feliz y contento que sin ti vivía Cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé Que destino fatal me persigue y me guía En camino a mi alma donde haya el dolor Si en la muerte tan solo consigo agonía Yo maldigo la vida y maldigo el amor Yo no sé qué misterio se encierra en tu vida Que jamás he podido tu amor comprender Yo ya tengo la fe y la esperanza perdida Aunque jures mil veces que me has de querer ¿Para qué me crey en tu mirada de fuego? ¿Para qué me confié yo en tus besos de amor? Si en tus labios me diste el veneno malevo Y el fulgor de tus ojos quemó mi ilusión Tiempo aquel tan alegre de mi primavera Cuando ni una tristeza mi dicha turbó ¿Cuántos años pasaron? ¿Cuántos años pasaron? ¿Cuál dulce quimera? ¿Cuántos años pasaron? Sin ningún desengaño mi vida pasó ¿Cuántos anos pasaron? ¿Cuántos años pasaron? Hasta que una mañana fatal de mi vida El destino que enviara mi suerte cambiar Al instante sentí que tu imagen se herida Ya jamás de mi mente la había de borrar